¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Ha aprendido! La madre que me parió lo yo ese. ¡Uy madre que han aprendido! Bueno, pues aquí va uno. El primero. ¡Ah, por lo menos está fácil de hacerla! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Ustia! ¡Ah! ¿Que viene? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un crítico Hija de puta ¿Cómo me ha dado? Es injustísimo esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? 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 Camina. No. 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 No.